Hola, amigos, amigas, hijos, hijas nuestros porque hoy nos sentimos acompañadas cuando estamos así compartiendo este dolor y esta lucha como si fueran nuestros hijos y nuestras hijas bueno, después de 10 meses seguimos que lucha esta, tan dura sin embargo, transformar el dolor en lucha es lo que hicimos las madres desde hace 41 años en vez de quedarnos rezando, como nos decían los curas quedate rezando, ponle un altarcito en tu casa y una flor nosotras desobedecimos, salimos a la calle molestamos, seguimos molestando ya quisieran todos que nos quedáramos en nuestra casa sin embargo, seguimos lo que no nos imaginábamos es que después de 41 años diciendo nunca más, nunca más volvimos a presenciar este ámbito de dolor que fue la desaparición de Santiago otra cosa que le molesta al gobierno es que digamos que Santiago fue víctima de una desaparición forzada seguida de muerte no toleran, no toleran esa verdad Santiago no se ahogó en ese rinconcito del río de ninguna manera el gobierno cree que somos imbéciles no somos imbéciles Santiago no se... no estuvo 80 días en ese rinconcito del río porque hay testigos y allí está Verónica también que iba cada tantos días a ese lugar, a ese espacio y allí no había un Santiago entonces tenemos que seguir muchas cosas pasan ahora muchas cosas que nos siguen preocupando o que aumentan la preocupación nos quieren militarizar para que las fuerzas armadas nos cuiden miren, miren ustedes, nos cuiden y para que además otras voces seamos analfabetos entonces la señora Vidal no quiere que haya más universidades qué suerte, ¿no? para ella qué tranquilidad no hay maestros, no hay profesores no hay educación si somos todos analfabetos nadie se va a enterar de lo que pasa cómo estamos, ¿no es cierto? y entonces Santiago, que era un ejemplo de un joven que se decidió apoyar a los mapuches una comunidad castigada toda esta semana, otra vez toda esta semana si hubiera estado Santiago estaría ahí con los mapuches toda esta semana, todos estos días Nahuel, también, Rafael estaría también ahí pero había que disciplinar a la juventud ¿cómo? diciéndole no se arriben a ser solidarios con nadie quédense en su casa tal cual como hicieron con nosotras no salgan a reclamar quédense en su casa y ahora si no salimos va a pasar y aún cuando salimos con Julio López el gobierno lo abandonó lo abandonó a su desgracia no a su suerte a su desgracia por eso no apareció ¿no? entonces todo esto como arruga que no escuchaba a nadie la madre y la hermana pidiendo y pidiendo como otros casos Solano que el chico era un chico de Salta trabajador golondrina se fue a la Patagonia a trabajar y un día se dio cuenta que los estaban estafando el dueño de la estancia de ese emprendimiento y le dijo a los compañeros nos están estafando nos están robando cuando le dijo eso a los compañeros y se unieron al otro día desapareció también Daniel así que este es lo que nos van marcando ¿a qué? a salir a la calle cada día más ese compromiso lo que pasó en la Villa 21 es indignante indignante es el atropello total de los derechos humanos como vienen haciendo ¿y saben qué les digo yo? lo que pienso todos los días que lo que pasa en el INTI en el Hospital Posadas en Senasa lo que está pasando día por día con todas las instituciones nos hace pensar que estaríamos en un estado de excepción como en un estado de sitio son dueños de todo entran donde quieren atropellan y no hay donde ir a reclamar entonces tenemos que estar con fuerza cada día más y yo hoy estaba contenta de que Estela estaba organizando esa marcha me pareció bárbaro extraordinario Estela te despojaste de esa timidez de la timidez no, no este tomó fuerza la próxima marcha vamos a hacer más todavía porque los vecinos que hoy miraban desde la vereda de enfrente la próxima marcha van a estar acá con nosotros esa es la militancia el deseo de pedir justicia y de que nunca más y exigir y exigir así que para eso estamos acá acompañando acompañando a la familia pero además acompañamos al pueblo nosotros estamos acá acompañándolos a ustedes y al mismo tiempo sin ustedes nosotras no hubiéramos llegado hasta hoy para seguir con fuerza porque las madres seguimos con fuerza porque vivimos acompañadas porque los jóvenes todos los muchachos y chicas que tienen hoy la edad que tendrían nuestros hijos están acá y están con nosotros entonces por eso seguimos y les agradecemos y por eso vamos avanzando adelante a luchar Santiago fue víctima de desaparición forzada seguida de muerte así insistir insistir si no le gusta al gobierno como dice mi amiga que el poncho se lo vuelva a poner bueno este es un poquito del humor que tenemos que tener para sobrevivir a todo lo que estamos viviendo ahora tanta injusticia y tanto desapego del pueblo que tiene el gobierno no nos quiere a nadie a nadie entonces no le importamos pero nosotros tenemos que seguir adelante y decirle Macri sacá las manos y las patas de tu pueblo y empezá a trabajar fuera Macri fuera Macri fuera Macri 30.000 detenidos desaparecidos presentes 30.000 detenidos desaparecidos presentes 30.000 detenidos desaparecidos presentes ahora y siempre ahora y siempre y los chicos baleados asesinados por la policía torturados presentes también todos los días todos los días estaban acompañando a las madres que tienen los hijos víctimas de la policía de la gendarmería de los que se llaman servicios de seguridad que son los que menos nos cuidan y los que nos matan así que hasta la victoria siempre y venceremos 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 madres de la plaza el pueblo las abraza madres de la plaza el pueblo las abraza madres de la plaza ¡Gracias por ver el pueblo! Gracias.